Soy de la Universidad Autónoma Chapingo, que se encuentra localizada en la Ciudad de México. Y pues aquí estoy realizando mi estancia pre-profesional, o como también se le podría llamar, pasantía o prácticas pre-profesionales. ¿Y cómo surgió la idea de estar acá? Pues podríamos decir que la universidad, mi departamento, en donde estoy realizando mis estudios actualmente, es de ingeniero agrónomo especialista en suelos. Y pues solo daban posibilidad de hacer su estancia profesional a seis alumnos al extranjero. ¿De qué se trata el proyecto que estás llevando acá? El proyecto que estoy llevando se llama Biofertilizantes Hechos de Estiércol de Gallina, Gallos Gallos Domésticos, para la nutrición de los suelos y fertilidad de las plantas. O también podría llamarse como fertilidad del suelo o nutrición de las plantas. Y Clemente, ¿ya estás finalizando esta estadía? ¿Cómo organizaste tus actividades? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Pues ya la estadía otorga por límite son tres meses. Empezó del mes de primero de junio y finaliza el 31 de este mes. Pero por cuestiones de la universidad, tengo que regresarme dos días antes para estar en la universidad de Chapingo. Y pues llevo, ¿qué les podría decir de la experiencia? Pues aquí existe, no acabaría de dar todas mis experiencias ante esta grabación. Y pues, ¿qué llevo de experiencia en lo particular? Llevo que me han brindado su gran apoyo, que existen personas muy buenas en la universidad. Y en cuanto a las prácticas, al trabajo concreto de formación, ¿cumpliste tus objetivos? Demos por hecho que sí. Desde que llegué, el profesor, pues hicimos varias actividades, ¿no? Pues llevo por interno mi proyecto, que me empezó a ayudar desde el primer mes que llegué. Y también realizamos otras actividades con los profesores, por el hecho del cultivo del maní. Y pues, damos por hecho que sí, finalizamos muy bien con el proyecto de realizar el biofertilizante, la solución. Aunque no podría estar en las etapas que se fue aplicado el biofertilizante hacia la planta. Lo aplicamos en un cultivo del trigo y pues llevaría por lo menos seis meses hasta que llegue su desarrollo de maduración. Y podríamos ver más en efectividad la aplicación del biofertilizante, el efecto que hace en ello. ¿Qué es el biofertilizante?